Claro que sí, para ocuparnos, junto a Néstor Espósito, de una causa que en la República Argentina viene desde hace mucho tiempo, pero muchos años, como es la causa del correo argentino, Néstor. Veinte, veinte años. Veinte años. Desde que se abrió la causa con el proceso de convocatoria, por la falta de pago de canon y demás, han pasado veinte años. La causa que tiene que ver con la eventual quiebra del correo argentino está en una etapa de definición. Ya hubo un pronunciamiento por parte de un tribunal evaluador de cuánto cuesta el correo argentino. Siempre tuvo a los Macri dando vueltas. Absolutamente. Absolutamente. Y esto que vamos a mostrar ahora tiene que ver con un último, acaso casi desesperado intento, proponerle un nuevo freno a la causa. Esto ocurrió hace apenas algunos días, mirá, la fecha 5 de marzo, esto se resolvió el viernes. La Cámara de lo Comercial rechazó un planteo de la empresa Socma, la empresa históricamente vinculada a la familia Macri, que qué pretendía. Una nueva recusación a la jueza Marta Ciruli, la jueza que entiende en la convocatoria. Pero además con un upgrade, con una novedad llamativa. La justicia no comercial interviene un juez de primera instancia, después interviene la Cámara Comercial y la próxima instancia de apelación es la Corte Suprema. Los abogados de Socma intentaron meter una instancia intermedia, de manera tal que la Cámara Comercial, ante una apelación, esta, enviara el expediente al Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal, donde hay, obviamente, una mirada mucho más amable. ¿Vas a hallar esta estrategia para retrasar o para desviar la causa hacia algún tribunal que no debería ser amigo, pero que, bueno, las sospechas quizás quedan flotando en el aire, lamentablemente porque quedan todo el tiempo en la justicia argentina sospechas de toda índole, ¿no? Tal cual. ¿De qué se le acusa a los Macris o a las empresas vinculadas con la familia? Básicamente, tenían una concesión, un servicio concesionado, que era el servicio del correo, y de repente dejaron de pagar el canon, allá por principios de los años 2000 dejaron de pagar el canon. Esto originó una serie de reclamos cruzados, reclamos por parte del Estado, también reclamos de la familia Macri contra el Estado Nacional, hasta que finalmente se le fue quitada la concesión, pero siguió el trámite de la causa, y la empresa que debía pagar ese dinero, en rigor nunca lo pagó, y obtuvo durante el gobierno de Mauricio Macri un trámite beneficioso que luego quedó sin efecto. De eso es de lo que se trata. O sea, tuvo un perdón fiscal durante el gobierno de Macri, no debía pagar lo que se debía, se auto perdonó la deuda, una cosa así, ¿no? Exactamente, un perdón fiscal, una suerte de condonación por más del 92% de esa deuda, y finalmente lo que terminó pasando es que ese acuerdo fue volteado, continúa adelante y estamos ahora en etapa de definición al respecto de si se dicta o no la quiebra de la empresa Correo Argentino. Bien, Néstor, gracias. Vamos a una pausa.